El Plan Vive Digital está compuesto por iniciativas de cuya implementación armónica depende el avance coordinado de las TIC en el país. El Ministerio TIC, a través de distintas instancias y programas, apoya procesos encaminados a la reducción de la brecha digital en el país y a continuación queremos que conozcan algunos de esos programas para poder articularlos con los planes de desarrollo regionales y puedan desarrollar así una estrecha relación a sus edentes. Así es, Jorge Alfredo. El primer programa social del Ministerio es Computadores para Educar y Nativos Digitales, presentado por Marta Patricia Castellanos, quien maneja el programa Computadores para Educar. Ella es economista con especialización en gerencia social de proyectos de la Universidad de Los Andes, maestría en gerencia de telecomunicaciones en la Universidad de Strathclyde en Escocia. Ha trabajado en la investigación y documentación de las tendencias nacionales e internacionales en tecnologías de la información y las comunicaciones. Asimismo, ha asesorado el alto gobierno en la generación de políticas públicas encaminados a la reducción de la brecha digital y de conocimiento en Colombia. Le damos entonces la bienvenida a la doctora Marta Patricia Castellanos. Muy buenos días a todos, señores gobernadores y alcaldes electos, equipo del Ministerio de TIC, señor ministro y organizadores, mil gracias por la invitación. Quiero contarles rápidamente de qué se trata Computadores para Educar, aunque ustedes, muchos de ustedes ya lo conocen, lo han visto funcionando en campo, pero quiero contarles de nuevos elementos que hemos incorporado en la estrategia, que es muy valioso que ustedes conozcan, sobre todo para que podamos trabajar de la mano ahorita a partir del primero de enero. Bueno, Computadores para Educar, como ya lo venían diciendo, es un programa social del Ministerio de las TIC, hace parte fundamental del cumplimiento de la estrategia del Plan Vive Digital y con este programa lo que estamos buscando es principalmente reducir las brechas sociales y regionales. Ya el doctor Nicolás Llano mostró que hay una importante brecha entre muchas de nuestras regiones y aquí es donde Computadores para Educar juega un papel bastante importante. Pero ¿cuáles son las estrategias de Computadores para Educar? porque no queremos que ustedes, señores alcaldes y gobernadores, se lleven la imagen de que solamente Computadores para Educar se encarga de la entrega a los computadores. Ese es uno de nuestros componentes, que es el primero, que es el acceso a las TIC. Nosotros entregamos computadores de dos estilos, unos que son reacondicionados y los dejamos en excelentes condiciones, luego seguimos con el modelo tradicional de los computadores en un aula de cómputo. Pero tenemos a partir de este año una gestión innovadora que es el modelo de aula móvil. El señor ministro ha querido que la tecnología vaya a donde están los niños, no que los niños vayan a donde está la tecnología. Esto nos permite incorporar carritos y portátiles con los cuales estamos llevando un contenido bastante interesante que tiene impacto sobre la calidad de la educación por cuanto vamos a las áreas básicas del conocimiento de las materias que están viendo los niños en primaria y secundaria. De esta manera, estos computadores van a permitir que se masifique el uso de las tecnologías, porque entonces el profesor de sociales ya no debe esperar a que el aula de computadores se desocupe para poder utilizar estos portátiles en el aula de clases. Ahí lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden a que efectivamente se estén usando en las aulas. Si bien nosotros lo estamos monitoreando, la idea es que el día a día sea realmente como nosotros lo estamos previendo. Por otro lado, tenemos la apropiación pedagógica. El señor ministro decía esta mañana, nosotros no ganamos nada masificando las tecnologías y que los profesores no sepan usar estos computadores. No ganamos nada sin que haya un impacto sobre la calidad de la educación. ¿Nosotros qué buscamos? Que estas tecnologías sean unas herramientas que le generen oportunidades a los niños del país. Es por eso que necesitamos que los profesores sepan cómo usar al máximo estas tecnologías. Y por último, no sería responsable de parte de BioDigital hacer una masificación de tecnologías sin pensar qué va a pasar con estas herramientas a la vuelta de 3, 4 años cuando van a salir de uso. Es decir, el Ministerio de TIC es absolutamente congruente con una política ambiental gracias a la gestión que viene haciendo Computadores para Educar. ¿Por qué? Además de recibir los computadores que muchos de ustedes ya no utilizan como computadores que se vuelven materia prima para hacer el reacondicionamiento, también nosotros estamos recibiendo todos esos computadores que en las escuelas se vuelven cementerios tecnológicos. Y estamos haciendo una demanufacturación de estos computadores, sacamos corrientes limpias, esto es termoplástico, vidrio, metales, que después se lo vendemos entidades que lo están necesitando como materia prima de calidad y económico. Y por último, tenemos el proyecto de robótica educativa que nos permite, con residuos electrónicos, llevarle a los niños los conocimientos de las áreas básicas. Es por ello que nosotros trabajamos de la mano con el Ministerio de Educación Nacional, quien es uno de los socios de la Asociación Computadores para Educar. Y nosotros estamos convencidos que los nativos digitales, entre mejores estudiantes sean, mejores nativos digitales van a ser. Es decir, el ministro nos ha pedido que despertamos la pasión de estos niños por la tecnología y la reorientemos hacia elementos formativos que tengan impacto en la calidad de la educación. Sabemos que con estas tres herramientas, acceso a las TIC, la entrega a los computadores, formación de maestro y la gestión eficiente de los residuos electrónicos, vamos a lograr definitivamente disminuir la pobreza, que es uno de los objetivos del Plan Vive Digital, aumentar empleo y por supuesto generar las condiciones para que estos niños sean el futuro, sean esa capital humano que mañana nos va a generar competitividad en nuestras empresas. En Colombia en el 2002 existía alrededor de 142 niños por computador. Esto es una cifra, obviamente es un estimado que nos lleva a concluir que todos estos objetivos que tenemos de disminuir pobreza, aumentar competitividad, aumentar empleo, pues definitivamente no se van a poder lograr si la estadística es tan alta. Se ha hecho un trabajo muy importante y si las cosas terminan siendo como lo estamos previendo, vamos a cerrar el 2011 con 18 niños por computador. Pero la meta es llegar al 2014 con 12 niños por computador. Si ustedes ven el salto que se da del 2006 al 2010, es un salto bastante amplio y ustedes pensarían, bueno, ¿y qué pasa en los últimos años en este cuatrienio? Es que aquí tenemos una meta muy importante y un reto significativo. Esto es llegar a las sedes educativas que nunca han visto un computador, que ya el ministro las mencionó esta mañana. Estamos hablando de 11.500 sedes aproximadamente que reúnen a un millón de niños. Son las escuelas más alejadas del país, que quedan en las veredas y corregimientos más dispersos de toda la geografía, que reúnen máximo 20, 40 niños. Entonces, son sedes educativas, alcaldes y gobernadores que ustedes seguramente van a necesitar de la ayuda del gobierno nacional para llegar hasta allá y beneficiarlas. Cuenten entonces con los recursos del Ministerio de TIC para poder llegar a esas sedes educativas porque no podemos dejar a estos niños sin el impacto de las TIC. Y yo vengo a hacerles una invitación adicional. Hay muchísimos proyectos de infraestructura que ustedes se tardan gran parte del tiempo de su mandato, estructurándolo, después haciendo pliegos y después el fruto de ese trabajo que ustedes hicieron, muy seguramente ustedes no lo van a alcanzar a ver en su periodo, en su mandato. Mientras que con estos proyectos de TIC no es sino que nos sentemos, coordinemos y ustedes inmediatamente pueden tener acceso a estos computadores. Luego su comunidad se va a ver beneficiada de todo el trabajo que ustedes han planeado. Bueno, ya el Ministro les comentó los impactos que hemos tenido sobre la calidad de la educación. Esto lo dice un estudio reciente de la Universidad de los Andes. Así es que paso rápidamente a concluir que computadores para educar tiene un impacto fundamental sobre la educación básica, es decir, los trabajadores no calificados. Estas estrategias son las que nos permiten ensanchar la base de la pirámide y más adelante tener cualificación en nuestro capital humano. Estamos hablando entonces del 70, casi 71% de la base de la pirámide del país. Ya el Ministro había mostrado estas cifras, tenemos más o menos 11 mil sedes educativas que no han visto un computador, de las 43 mil en el sistema educativo. Y lo más importante aquí es llegar a cubrir el 100% de las necesidades. Pero las necesidades del país no son solamente las sedes que no han visto un computador. Muchos de ustedes saben muy bien que hay sedes que si bien tienen computadores, no tienen la cantidad suficiente. Ese es el proyecto que nosotros llamamos densificación. Y si ustedes ven las cifras, estamos hablando que de la necesidad de computadores, que son más de 690 mil en este cuatrienio, aproximadamente 300 mil, prácticamente el 40% de las necesidades del país van a ir a densificación, porque ya los niños, los profesores, la calidad de la educación está demandando mayor cantidad de computadores. Pero por otro lado tenemos los computadores de reposición. Esto es, los computadores que ya están saliendo de uso. Necesitamos trabajar de la mano con ustedes para reponer esos computadores. Por cuanto los recursos que tiene el Ministerio ETIC no son suficientes y tienen que priorizarse hacia las sedes que nunca han visto un computador. Es ahí cuando entra a jugar en el escenario el proyecto de nativos digitales que ahora más adelante voy a comentarles de qué se trata. Y también, por supuesto, tenemos la entrega de computadores a las casas de la cultura y bibliotecas públicas. Entonces, ya tenemos, como les había comentado, 710 mil computadores que debemos entregar. En este año, en el 2011, hemos logrado entregar aproximadamente 80 mil computadores. Estamos calculando unos 9 mil adicionales que se están entregando por parte, digamos, de las mismas Secretarías de Educación que han comprado los computadores. Pero aquí, ¿cuál es el punto? Es que solamente el 20% de las necesidades que tenemos en el cuatrenio, como ustedes pueden ver en la gráfica, van a ser financiados con recursos del Ministerio ETIC, por cuanto, digamos, estos recursos son finitos. De tal manera, tenemos una gran porción que debemos trabajar con ustedes para que logremos la satisfacción de estos niños y es en, principalmente, reposición y densificación que son en las sedes más grandes de sus comunidades. Pero, por otro lado, también tenemos unas necesidades de formación de los maestros. Nosotros necesitamos formar alrededor de más de 280 mil maestros, porque ya hemos logrado tener que 95 de ellos tengan acceso al uso de las TIC. Esto significa que hay 95 mil profesores que seguramente, hoy por hoy, tienen acceso a las TIC, pero no le están sacando el mayor provecho. Los están utilizando como calculadoras costosas o máquinas de escribir costosas, pero no lo están dirigiendo hacia la calidad de la educación y ahí es donde debemos trabajar en conjunto con ustedes, alcaldes y gobernadores. Pero, por otro lado, pues tenemos toda la gestión ambiental y la necesidad de darle respuesta rápidamente a esta masificación de las TIC que después va a salir de uso. Ustedes ahí ven los proyectos de robótica que estamos teniendo con los niños y qué es lo que nosotros queremos evitar. Esa es una foto de San Andrés en la cual encontramos computadores que al tener una mala disposición están, obviamente, perjudicando el medio ambiente. Entonces, la idea es que todos esos residuos electrónicos, nosotros les hagamos una mejor gestión y ahí es cuando nosotros tenemos corrientes limpias y evitamos, digamos, que el país se contamine. ¡Gracias! ¡Gracias!